El mandito llegó ahora, hoy debemos ganar, tú y yo, echa una manito de arriba, papá, y acompaña a tu hermana y a mi papá. Que en estos años, evolucionó, y ahí lo tenemos, sentada la sesilla. La pena desvía mis golpes exactos, acuchillando cada inconveniente, voy besando tu tacto, soportando aguaceros, estoy conviviendo entre heridos de muerte. Los familiares de las víctimas de Cantuti y Barrios Altos, aún hay días para creer. La pena dispone de armas secretas, como un asesino que oculta sus dientes. Y me abrazo a tu enojo, tu juventud sublevada, estoy a orillas de alguna explosión inminente. ¡El pueblo que sigue, ¡Satón a Mujibay! Aún hay días para creer. 25 años de pena privativa de libertad. Que las últimas frases serán el inicio de un cielo atinado, de un seto de estrellas que muden la pena de todo este infierno. Que píen la angustia hacia otros cometas, que cada alborada nos sorprenda riendo. Que nuestro camino tenga brújula impresa, que pueda abrazarte incendiando el recelo. Y ver que en las calles han despertado todas las estrellas. Todas las estrellas. Descate por Democrats. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!